Te vas a acordar de mi Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Cuando otros labios toquen tus labios Tú me vas a comparar, todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces tú hasta lloras y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Un grito de toda la banda rock and rollera Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti A ver, las palmas, las palmas arriba, muchachos Quisiera que le miraran una chifliza a Liliana Una chifliza Un grito para Chucho Tex en el bajo Chucho Tex en el bajo En los teclados está Cezán ¡Un aplauso! En la batería, el mejor baterista de todo México Pésele a quien le pese Paco Tex, ¡un aplauso! Y bueno muchachos Ya saben ustedes El aplauso más fuerte es para el mejor guitarrista de todo México Maestro de Alejandro Lora Maestro de Saúl Hernández Sin la ayuda de él No hubieran podido componer ninguna de sus canciones, muchachos Quisiera un fuerte aplauso en una chifliza para el mejor guitarrista de México El maestro Javier Batis, muchachos Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Felicitaciones a Televisión Mexiquense Y que vivan muchos años Y que viva el rock and roll Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí ¡Nos vamos! Te vas a acordar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!